Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, profesor de Socratech y hoy os voy a enseñar las novedades de Bootstrap 5.3, que principalmente están centradas en el color. Han añadido bastantes novedades en los colores y han añadido temas de color. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos tener tema claro, tema oscuro y podemos hacer nuestros propios temas. En este caso os voy a enseñar todas las diferencias que hay con los colores y cómo podemos adaptar este selector de cambio de tema que ha integrado ya a Bootstrap en su página. La última versión estable es la 5.2.3, pero directamente cuando entráis en la web ya os sale la 5.3, pero todavía está en versión alfa, está en la 2 ya. Si le dais aquí a New In o le dais a Blog, podéis ver todas las novedades, tanto de la alfa 2 como de la alfa 1. Como os decía, principalmente están centradas en tema de colores. ¿Qué es lo que han añadido? Aquí en color y en color modes, en color ya teníamos antes los colores típicos de Bootstrap, el azulito, el naranja, el rojo. Ahora lo que han hecho es que han añadido una gama mucho más amplia y todos estos colores que ya tenían se adaptan tanto a tema claro como a tema oscuro de manera automática. Está muy bien porque estos colores los podemos usar directamente con la variable de CSS. Podemos usarlos también con clases directamente de Bootstrap y tenemos opciones también de personalizarlos, personalizarlos, luego los tenemos también por Sass y demás. Bueno, en este caso lo veremos con CSS normal. Estos serían todos los colores y todo lo que podemos modificar y demás. La verdad es que hay muchísimo y mucho donde jugar. Luego lo importante de verdad lo tenemos aquí en los color modes, que es lo que nos permite este cambio entre temas. Esto lo podemos hacer con este selector como lo tiene Bootstrap o lo podemos hacer independientemente en cada componente. En este caso de aquí Bootstrap te pone un ejemplo con dos drop down, uno con modo claro y otro con modo oscuro. Aquí nos explica cómo podemos modificar los temas, cómo podemos crearlos y demás, en eso no entraré en este vídeo. Aquí nos ofrece también un Javascript para hacer funcionar lo del Nathbar, que es lo que ahora os voy a enseñar. Así que vamos a ir a la web que tengo preparada y lo vamos a probar. Por aquí ya he dejado un código preparado que ahora os lo explicaré. Bueno, no he añadido nada en especial, simplemente es un index.html, un style.css que no tiene nada y un index.js que añadiremos el código que os he enseñado que nos proporciona ya Bootstrap. Aquí he vinculado los dos archivos y lo que he añadido es un Nathbar, que es este Nathbar de aquí, el primero de Bootstrap. Ahora mismo no he cambiado nada. Si queréis hacerlo exactamente igual que yo, he añadido este primero. Lo único que le he quitado ha sido este formulario, que es el buscador, porque ahí es donde yo le voy a añadir el botón. ¿Qué más he añadido? Aquí tengo un título, tengo un div con display flash con tres cards, que aquí no he modificado nada, un botón con un modal y un formulario. Por aquí abajo, y esto es una sección que he añadido yo para luego enseñaros también cambios con los colores. Igual no tiene nada, un título, pues un H4, H5 y un párrafo. ¿Vale? No tenemos nada más. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vale, pues como os he dicho, lo primero que tenemos aquí en el Nathbar, le he quitado el formulario, porque aquí es donde vamos a añadir lo del botoncito, el selector, para hacer el cambio. Pero lo primero de todo que voy a hacer es este color que tiene, que viene con un gris. Este se lo voy a quitar para que lo veamos mejor. ¿Vale? Lo tenemos aquí en el Nathbar, el VG, y le vamos a poner, por ejemplo, el Primary, que es el típico azulito de Bustra. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Como veis, por defecto, ya nos sale con las letras en negro, porque lo que aplica ya ahora a Bustra por defecto es el tema claro, y tú le puedes poner el tema oscuro o si diseñas otros temas. ¿Cómo podemos cambiarle, por ejemplo, el tema solo a la barra? Pues nos vamos aquí al Nathbar y ahora lo que tenemos es un atributo que se llama DataBSTheme y aquí le indicamos el nombre. Así no nos va a hacer nada porque es el que trae por defecto, pero si le pongo Dark, le voy a aplicar el tema oscuro. ¿Qué nos va a hacer en este caso? Pues que ya las letras nos está poniendo con fondo claro. ¿Qué yo quiero aplicarle el modo oscuro, por ejemplo, a esta card solamente? Pues me voy a las cards, las tenemos por aquí, el div de card, esta sería la primera. Le volvemos a aplicar lo mismo, DataBSTheme y el tema le vamos a indicar que sea lo oscuro. Y ya nos lo ha cambiado directamente. Lo que pasa es que así tendríamos que ir uno por uno y, bueno, está guay si queremos tener uno que sea independiente al resto, que siempre sea oscuro, siempre sea claro, pero lo interesante es esto. El selector que simplemente lo hace en automático o tú eliges el claro o el oscuro. Vamos a volver al atrás, vamos a quitarlo. De aquí lo quitamos y de arriba lo vamos a quitar también. Para dejarlo todo por defecto en el blanco. Sí que lo voy a dejar con el fondo azul para que lo veamos mejor. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir otra vez. Esto lo voy a poner oscuro, que a mí es como más me gusta. Y nos vamos a ir otra vez a los color modes. Vamos a coger lo primero de todo el Javascript que nos está por aquí. Ya, vuestra, perfecto. Para que nos funcione lo que es el selector del navbar que vamos a integrar. El selector ellos no te lo dan, pero sí que te permiten que tú lo cojas desde el código y está bastante accesible. Vale, pues primeramente este ya lo tenemos vinculado. Perfecto. El Javascript ya lo tenemos por aquí. Ahora mismo no va a hacer nada, no tenemos nada añadido. Y ya está, perfecto. Vale, sí, mira, nos ha puesto directamente, ya nos ha cogido el tema automático, ¿vale? Porque detecta que yo lo tengo automático en el ordenador. Y nos lo coge ya directamente automático. ¿Veis? Ya me está cogiendo el que yo ponga en el sistema. Ah, perfecto. Vale, vamos a integrar ahora lo que sería el selector que tienen ellos. Tengo por aquí apuntado para que no se me olvide que es lo que tenemos que coger. Porque hacen falta varias cosillas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es, en el body, hay que abrir una etiqueta SVG, ¿vale? Porque aquí dentro es donde vamos a meter los iconos que nos hacen falta. Y los iconos los tenemos en el código fuente, en la línea 92, 124. Nos vamos a Ustrap. Inspeccionamos el código fuente y aquí podemos coger todo lo que queramos, ¿vale? Pues nos vamos. Los que necesitamos son la 92. Perfecto. Esta 92, 93, 94. Lo copiamos aquí dentro. Esto va a ser un contenedor de SVGs. Necesitamos el 124. 124. Lo pegamos también. Y por último necesitamos el 138. Perfecto. Ya los tenemos dentro de SVG. Con esto lo que tendríamos es estos tres iconos. Vamos a tener esta luna, este circulito y el sol. Perfecto. ¿Qué más tenemos que copiar? Pues todo lo que nos falta aquí, todo el HTML de aquí. Como os he dicho antes en el navbar, yo lo que he quitado ha sido la parte del formulario. Y lo que voy a crear después, ya lo tengo creado, es otra lista, ¿vale? Desordenada, con la clase navbar-nav y un margin. Esto lo que va a hacer es que se nos va a pegar a la derecha, ya que el otro navbar lleva un margin auto a la derecha. Perfecto. Pues aquí, dentro de este UL, vamos a añadir las líneas del código puente de Bustrad de la 270 a la 304. Ese será un LI, eso es, de la 270 a la 304 hasta que cierra el LI, que eso al final es la lista con el drop-down de los botones. Lo pegamos, por ahora no tenemos que hacer nada más, vamos a ver cómo nos queda en la página. Ya lo tenemos por aquí, se nos descuadra un poco los estilos, pero bueno, eso lo podemos adaptar ahora. Vamos a comprobar si nos está funcionando ya. Perfecto. Ya vemos que se nos está cambiando todo de manera automática, sin haber tocado o nada más. Nos ponemos claro. Aquí tenemos el modal y todo. Vale. Aquí hay algunas cosillas que no me gustan. Como puede ser que, si yo le pongo el modo claro, la letra se me ve en negro y yo creo que aparezca siempre en blanco. Y aquí podemos jugar un poquito también con los estilos de los iconos. Vale. Pues nos vamos a ir al style CSS. Entonces voy a buscar por aquí que los tengo apuntados para no perder mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es que los iconos llevan una class que se llama BI, que se va a crear la crea Bustrad. Entonces yo he cogido directamente los estilos de su página también. Querían estos, ¿vale? Para cambiarle lo que es el tamaño y para decirle que coja el color que tiene en ese momento actual. Vale. Con eso ya nos está cogiendo aquí todo el diseño de lo que es el drop down con los botones. Nos faltaría ahora cambiar lo que es el texto. Esto directamente vea igual. A coger las clases de bootstrap. Las tengo por aquí también. Aquí estoy llamando al navbar brand, al navbar en sí y al link para que me coja todo. Para que me coja esto, me coja los links y demás. No sé si me faltará alguno, creo que no. Le voy a poner important para que no se líe porque seguramente si de esto lleva ya sus estilos no nos va a hacer caso. Y también para que lo aplique en el hover. Vale. Esto es como un gris y cuando pase por encima pues que sea más blanco. Vale. Sí, pues en principio no lo está haciendo. No lo está haciendo en todo. Es como un grisecito. Y ya sea tanto negro como blanco. Vale. Se nos queda. Así me gusta más. Vale. Pues que más podemos probar. Como os he dicho. Si por ejemplo queremos que una vez que lo tenemos así en automático. Si queremos que esta tarjeta por ejemplo siempre esté en blanco. Podemos hacer lo mismo de antes. Nos vamos a las cards. En la primera. Le añadimos el data stream. Y se lo ponemos en este caso que sea a live. Aunque yo esté en modo oscuro. Esa se va a adaptar directamente al modo claro. Si pongo modo claro. Perfecto. Se queda igual. Otra cosa que os quería enseñar. Vale. De formulario y eso. No he tocado nada. Se adapta todo bien. Pero vamos a tocar por ejemplo la sección esta que yo he puesto por aquí. Y le vamos a añadir un color de fondo. Y le vamos a añadir un borde. Vamos a añadir por aquí la sección. Y le vamos a añadir un background color. Y le vamos a añadir un borde. De 3 píxeles por ejemplo. Solid. Y el color. Ahora lo añadimos. ¿Por qué no lo he añadido ya? Porque lo que vamos a hacer es irnos a bootstrap. Esto lo podemos cerrar ya. Nos vamos a ir a los colores. Y lo que voy a hacer es coger de todos estos colores que tienen por aquí. Porque como os he dicho antes ya los tienen adaptados para que cambien. Tanto en modo claro como en modo oscuro. Entonces nos podemos ir por ejemplo a estos azules. Vale. Vamos a coger este para el... Mira vamos a coger este que es más oscuro por ejemplo para el... Para el fondo. Vale. Lo copiamos. Nos vamos a ir aquí al background. Pues un bar. Lo pegamos aquí. Y vamos a coger también para el borde. Pues vamos a coger del mismo tono el del borde. Igual. Es una variable pues con bar. Se lo ponemos. Perfecto. Vamos a ver si nos está funcionando. Vale. Pues aquí lo tenemos. Vale. En principio nos está cogiendo bien el fondo. Nos está cogiendo bien el borde. Estamos en el modo oscuro. Y si le damos al modo claro. Pues perfecto. También se nos adapta. ¿Ves? Nos cambia el tono. Es un tono más claro. La letra se ve siempre perfecto. Así que espero que os haya gustado. A mí la verdad es que esto me encanta. Es bastante sencillo de hacer. Sí que es verdad que podemos meternos más a jugar ya con las variables de SAS. A crear nuestros propios temas y demás. Así que si os gusta el vídeo no dudéis en apoyarlo. Y seguiré haciendo contenido de este tipo. Si queréis ser fullstack webdeveloper. Entrad en nuestra web e informadnos sobre el bootcamp. Muchas gracias. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!